No sé si están en Quito o Bachelán, alcanzados por las bendiciones. La familia es tan agradecido. Mer por la mañana son 11 años. Hoy en esta tarde son 365 días. Un año de haber llegado a nuestro humano Mariano. Y sabe la bendición más grande, es que Dios cumplió su promesa. Cuando el hermano tomó decisión, seguramente tuvo que orar, tuvo que vigilar, tuvo que ayunar. Porque eso es lo que hace la gente, se van para los Estados Unidos. ¿Sí? Ayunan. Que van a prometer promesas. Y eso es bueno cuando prometan y cumplan delante de Dios. No sé si es cobrar el Qaslal. Pero hay varias gente que prometan. Ya no ocurren. Ya no ocurren. Ya no ocurren. Pero nadie puede tomar una decisión si no está en el plan de Dios. ¿Me están oyendo? Nadie puede tomar una decisión. Entonces, en la introducción que creó, aprendemos el secreto para que nos alcancen las bendiciones de Dios. Tan solo dos cosas pide el Señor para que seamos alcanzados por sus bendiciones. Número uno, escuchar su voz y guardar sus mandamientos. ¿Cuáles son las dos cosas? Escuchar su voz y guardar los mandamientos. Dos cosas. Dos requisitos. Dos puntos. Muy importante. En la mañana, ¿cuánta gente lucha para poder superar la vida? Pero lo están haciendo a su manera. Lo están haciendo a lo que a ellos les parece. Y esa gente nunca van a prosperar. Pero si toman de las manos de Dios, porque solamente en las manos de Dios están las bendiciones. Número uno dice, escuchar la voz del Señor. Ah, o varios personajes que realmente fueron alcanzados por las bendiciones de Dios, con solamente escucharon la voz de Dios. Guaral que acercó, el primer personaje, Abraham. Abraham fue bendecido porque escuchó la voz del Señor. ¿Amen? ¿Quién fue el primer personaje? Abraham. Abraham fue bendecido. ¿Por qué? Porque escuchó la voz del Señor. Son ejemplos que cuyachqué. Si Mariano quiere ser bendecido, tiene que escuchar la voz del Señor. Si Mariano quiere ser bendecido, tiene que escuchar los consejos de los padres. Amén. ¿Saben nosotros, los padres, anhelamos que nuestros hijos sean prosperados, sí o no? ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Amén? después cuando tomar consejos de los padres porque también los padres han aprendido de Dios no sé si están todos los que estamos aquí hemos aprendido de Dios ¿sí o no? ¿saben el testimonio? entonces nos hace entender que Dios les cambió Dios les transformó ¿sí o no? en primer lugar seré saglopa apric, seré saglopa pobreza ahora acá me cuentan de las bendiciones de Dios de igual forma en Intakalwaralchanim no por bueno llegué en el Evangelio yo siempre he dicho yo llegué en el Evangelio yo soy un hombre de abril en el Evangelio y hasta en el Evangelio cuando yo soy pastor que yo soy pastor pero cuando yo soy pastor pero cuando yo soy pastor hasta aquí me tiene al Señor no sé si que haya gloria a Dios ya para este enero que viene un 31 de enero que van a cumplir los 31 años que en no sé si que haya gloria a Dios y mis hijos crecieron en el Evangelio amén pero nunca siempre todo el tiempo pero ya estamos bendecidos ya tenemos carro para ir al culto para ir a una oración gloria a Dios pero en aquel entonces no teníamos nada hay diferencias no sé si hay diferencias ahora su cruz cambio también pero siempre pensando a las cosas espirituales no sé si la que ya gloria a Dios bendición porque genesis capítulo 12 del verso 1 al 7 segundo personaje Isaac fue bendecido porque escuchó la voz la voz de Dios ¿cuál es el segundo personaje? Isaac la Biblia porque no sé si no sé si que ya gloria a Dios hermanos la que hermanos ah entonces no significa que los hermanos están allá en los Estados Unidos para que sean bendecidos no significa si ellos creen en el Señor significa si ellos confían en el Señor no sé si están que todo si guacico cojo y yabkan maru tigre Dios porque no importa ya nechirat cobi guacacor Dios Dios coabuc en todo lugar Génesis capítulo 26 del verso 1 hasta el 14 ustedes lo pueden leer yo solamente les estoy dando las citas bíblicas de cómo ellos pudieron ser alcanzados por las bendiciones porque habían escuchado la voz de Dios número 3 Jacob fue bendecido porque escuchó la voz del Señor una descendencia mire imagínese Abraham fue padre de Isaac si o no Isaac fue padre de Jacob una descendencia que venían hermano pero siempre igual como el padre escuchó la voz de Dios así son los hijos escucharon la voz del Señor cuál es el deseo de ustedes sobre su familia bendiciones solamente para que estén bendecidos que escuchen la voz de Dios ah bonito cojo un buen recho cojo un buen carro cojo un buen releo cojo un buen negocio pero si está apartado de Dios estará bueno hay preocupaciones hay peligros y cuáles son los peligros tarde tarde o temprano se les será quitado todas las bendiciones porque Dios tiene poder para dar y tiene poder para quitar la tan quito Dios cojo 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 Dios cojo 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 van creer porque esta es la creencia que hay hermano es que mucha gente dice ya tenemos quien nos va a quitar si nada ni otra persona cojo 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 todas las bendiciones cuando se aumenta las bendiciones pero cuando se disminuye se disminuye las bendiciones me están entendiendo si el tiene poder para dar tiene poder para quitar la bendición permanecer abrázalo pero permite que Dios te tome las manos Dios sabe lo que dice Deuteronomios Deuteronomios del capítulo 8 del verso 11 dice cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios ¿qué es cuidar? ¿qué es cuidar? ¿sabes? 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 al contrario ¿sabes? yo siempre digo y eso es lo que yo he aprendido cuando Dios nos bendice con esas bendiciones nosotros podemos honrar a Dios ¿hay tiempo? ¿sabes? cuando hay tiempo ¿sabes? 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 ¿por qué me ha templado? ¿ha templado? ¿cuánta gente desea servir a Dios pero tiene un trabajo que no le permita ni un día de permiso hermanos desde sean, pero no lo pueden ¿por qué? porque son empleados pero aparta tu tiempo para adorar a Dios amén pero no hacen la gente así pastor cuando hay un oración porque pero cuando ya se van a bendecir mantener negocio ay Dios ya no ya no con checa tiempo mire imagínese estarán agradecidos esa gente ¿cómo estarán esa gente? ¿agradecido o mal agradecido? mal agradecido su cheche es mal agradecido porque cuando no tenía nada pedían las bendiciones pero Dios les concedió las peticiones pero lastimosamente se cambió la cosa ¿me están oyendo? si ya estás bendecido gloria a Dios honra Jehová con tus bienes dice la palabra ¿sí o no? ¿cómo podemos honrar a Dios con nuestros bienes? traer un mejor ofrenda ¿sí o no? todas las cosas todas las cosas ¿sí o no? si ya estás bendición si ya estás bendición si ya estás bendición si ya estás bendición porque nada ni yo que el que no era medio tiempo que bendición de luego fracasaron otra vez ¿por qué? porque permanecieron en obediencia Obediencia Cada cosa Siempre con la dirección de Dios No sé si están En esta tarde, hermanos Por eso Que vivan en una vida Entregado en las manos de Dios En segundo lugar Que sean alcanzados Por las bendiciones de Dios En tercer lugar Que van a sufrir En aquel entonces Amén Levanten la mano Los que sufrieron antes Ahora los jóvenes Ahora Solo gustos Apenas 6-7 años Bien ¿Me están oyendo? ¿Sí? Si no, no hay nada Pero ahora solo gustos Y entre más gusto Es cuando ya no hay obediencia Entre más gusto ya no hay obediencia Pero si que escogen la Biblia Padres que fueron responsables De sus hijos hermanos Ellos tuvieron que instruir en los caminos de Dios Para que ellos también caminaron con Dios No sé si están quitando Bachelá La que ya gloria a Dios por eso Si son jóvenes Los que están allá en los Estados Unidos Por favor jóvenes Escuchen la voz de Dios En primer lugar En segundo lugar Escuchen la voz de sus padres Porque siempre como Padre Que van a tener cuidado Porque a veces Fracasan Porque son traviesos Amén Pero hay cosas que ya no hermano Cuando el mismo Dios te hace entregar en las cosas malas Amén Amén hermanos Ah Oigan lo que dice El número cuatro dice En Isaías del capítulo uno Del verso diecinueve Escúcheme bien El Señor afirma El Señor afirma Si quisieres Y oieres Y comeréis El bien de la tierra Ah Mire Hay algo Y por algo Cuando Que hay que hacer Escuchar La voz De Dios Escuchar La voz De Dios La que todo Nos siga diciendo La palabra Isaías del capítulo Cincuenta y cinco Tres Dice El Señor exhorta Inclinad vuestros oídos Venid a mí Y oíd Y vivirá vuestras almas Y haré con vosotros Pacto eterno La misericordia Firmes A David Este es un consejo Para todos los que estamos aquí Hermano No sé si tanquetó Si quisieres Tener una vida larga Escuche Lo que Dios te dice Y verás La gloria del Señor Hay amén en esta tarde Dice en Santiago 1.22 Escúcheme bien Santiago 1.22 Dice El apóstol Santiago Indica Pero sed Hacedores De la palabra Y no tan solamente Oídores Engañándoos A vosotros Mismos Hay gente que solo aprueban De dar gracias O hay personas que Hacen la acción de gracia Porque tienen dinero Para hacer ¿Será que eso es Hacedor de la palabra? No Eso es como que Que vean la gente Que yo puedo Pero la Biblia dice El que hace eso Se está engañando Él mismo Hace todas las cosas Para aquel que le merece Toda honra Y toda gloria La que ya gloria A Dios Que esta acción De gracia Ha nacido Desde el fondo Del corazón De estos jóvenes Que este culto Que se está celebrando Ahora Que viene Desde el fondo De su vida Para que Dios Reciba Y para que Dios Haga multiplicar Bendiciones Sobre ellos Que no solamente Vean la comunidad Que no solamente Vean mis Mis parientes Que vean Que yo puedo Mire desde lejos Viene el grupo Hasta lejos Viene la solista Estela Ay Dios Yo puedo Yo tengo dinero No Si es así Se está engañando Él mismo Que tremenda ¿Verdad o no? Que hay que hacer Entonces Hacedores De la palabra Hacedores De la palabra Pero si es que Solo se está Engañando Él mismo Por eso Cuando cantas La acción De la Es que Por gusto O Tshuya Chique Chacanenimbr Comida Chique Oh Chacanenimbr Gaseos Chacan Gastar Chupan Pero nada Otro resultado Porque se está Engañando Él mismo ¿Amen? Pero si se dio Con el corazón Si se dio Porque han experimentado La obra de Dios Hermanos Dios va a multiplicar Todo lo que se está Haciendo ahora Terminamos eso Ahora vamos Como solo son Hay dos cosas ¿Cuál es el primero? Ah ¿Verdad que ya se les olvidó? ¿Cuál es el número uno? Mire pues Ahí está Somos Olvidadizo ¿Verdad? ¿Sí o no? Soy el número uno Solo son dos cosas Sin miedo ¿Verdad o no? ¿Pero cuál es el número uno? A escuchar La voz de Dios El número dos A obedecer Más o menos No sé si están Quintado Bajelar Quintado Quintado Hermanos No, no, no Yo les veo Que muy triste Así Quintado Quintado Va Chihuala Sáhuari Gapchia Gloria Dios pues El número uno Dice Escuchar La voz De Dios Escúcheme El segundo Dice Guardar Sus Mandamientos Guardar Los Mandamientos Oiga Lo que dice Aquí Caleb Fue Alcanzado Por las Bendiciones Del Señor Porque Perseveró En Seguir Al Señor Guardó Sus Mandamientos Mire Otro Hombre Que Quejara Coral Fue Alcanzado Por Las Bendiciones Porque Guardó Los Mandamientos Del Señor Calef Fue Bendecido Amén Hermanos Seguro Hay que Caminar Con Dios Hacer La Voluntad De Dios Cuesta Hacer La Voluntad De Dios Si Cuesta No es Fácil Es Más Fácil Hacer El Mal Que Hacer La Voluntad De Dios Si o No Josué Capítulo 14 6 14 Número Dos David Reveló A su Hijo Salomón Que El Secreto Para Prosperar En la Vida En Todas Las Cosas Es Guardar Los Preceptos Y Los Mandamientos Del Señor Hubo Un Padre Que Hizo Recomendar Cosas Grandes En la Vida De Su Hijo Si o No David Cuando Si Su Ya No Autoridad Salomón Salomón Dice La Biblia Que Obediencia No Se Tan Que Todo Y Biblia Hermano Dice Que Salomón No Solamente Construyó El Templo Construyó Su Propia Casa Después De Su Propia Casa Se Les Vino En Las Manos Toda Clase De Negocio Saber Cuántos Cientos De Mozos En C Negocio La Biblia Dice Que Ellos Traían Hermanos En En Cubetas La La Tango Dice Oh Esa No Es Ganar La Tango Pero Salomón Traían Todo Lo Que Es Hermano Y No Solamente Eso Tremenda Pero Número Uno Biblia Número Tres Ezequías Prosperó En En Toda La Obra Que Hizo Y Fue Alcanzado Por Las Bendiciones Del Señor Porque Guardó La Ley Y Los Mandamientos Del Señor Y Buscó A Su Dios La Cua Algun Profetas Algún Siervo Algún Patriarca Que Cucutri Biblia Chavach Se Vantaja Alcanzar Por Las Bendiciones Porque No Todos Fueron Alcanzados Por Las Bendiciones Porque Guardaron Los Mandamientos De Dios Hermano Mariano Con Todo Mi Corazón Un A Cochilach Cuánto Tiempo Te Falta Si Te Falta Diez Te Falta Doce Te Falta Quince No Se Cuánto Tiempo Pero Que Estos Años No Esté En Tu Voluntad Que Esos Años Esté En La Voluntad De Dios Que Esas Decisiones No Estén En Tus Manos Que Esa Decisión Está En Las Manos De Dios Cuando Copo Capri Dios Cuando Copo Capri Dios Cucho Para El Propósito Chave Pero Lo Bueno Es que Cuya Buen Consejo Dios O No Ahora Pero Este Lugar Va A Ser Testigo Que Aquí Se Predicó Amén Que Más Dice Si Ustedes Gustan Buscar La Vida De De Ezequías Segundo De Crónicas Del Capítulo 31 Del Verso 21 Josué Fue Alcanzado Por Las Bendiciones Del Señor Porque Guardó La Ley Del Señor Perdón Josué 1 7 Al 8 ¿Cómo Fue Josué Alcanzó Las Bendiciones Porque Había Guardado Los Mandamientos De Jehová Dice Deleitarse En la Ley Del Señor Meditar Sobre Ella Trae Bendiciones Y Prosperidad Para El Creyente ¿Qué Hay Deleitar En la Ley Del Señor Y Meditar Sobre Ella Trae Bendiciones Y Prosperidad Para El Creyente O sea Que Dios Que Bueno Porque Siempre Es Así Pero Dios Tancu Ya Razones Est Hermanos Est Estados Unidos Cuando Habló Cuando Habló Cuando Habló Pero Cuando Quim Con Consejo Lo Que Bueno Tengo Telefón Ahora ¿Será Que Va A Ser Próspera Eso No Va A Ser Próspera Por Es No Estoy Hablando Mal Y Perdón Si Algo Ya Se De Estados Unidos Gloria a Dios Si Ya Hiciste Algo Pues Esa 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 Bendición De Dios Pero Hay Gentes Que Regresan Allá Igual Como Se Fueron Así Regresaron ¿Se ¿Se Pelo Se Se Lo Que Lo Mismo Por Es No Mejor Que En Peche Comun Ya Catechi Por Segunda Vez Catechi Por Tercera Vez Ya Es Maña Aló Debes Aprovechar Bien El Tiempo Si O No Debes Aprovechar Bien El Tiempo Costumbre O Maña Cerco Así Que Jóvenes Escuchen La Voz De Dios Vuelvo A Repetir Escuchen La Voz De Sus Padres Cuando Gloria A Dios Orar O Si Quieres Ver Tu Hijo Véalo Y si No Pues Solo Oye La Voz Pero Si Se Puede Orar Con Ellos Si O No Pero También Hay Padres Que No Que No Saben Eso Y Adentro Pero Nunca Esos Son Malos Padres También ¿Están Que Todo Gloria A Dios Cuando Que Sip Para Ob Si Gloria a Dios Cuando Que Sip Para Shab Gloria A Dios Cuando Que Ya Lo Con A Cos Are Que Han Disfrutar Pero No Se Te Olvida Que Debes Orar Por Esa Familia Ver Que Parejo Con Chá Ve Dios Bien En Arreglado Pero Ni Siquiero Con Oración Debo Orar Por Ellos Debo Pedir A Dios Que Dios Haga Tocar Los Corazones Cada Día Que Mediten La Palabra De Dios Cada Día La Verdad Que Si Está Bonito La Palabra De Dios Si O No Guardar Los Mandamientos Del Señor Es Un Deber Universal Guardar Guardar Los Mandamientos Del Señor Es Un Deber ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Es pena o no es pena? Dios que no bendecir el jeslal parece que cojo un tiempo cuando era ecología de Estados Unidos Oye como están que van a ministrar un grupo de alabanza también Pues que bien ya está con su familia ¿Por qué? ¿Por qué? Pero Interesante guardar los mandamientos de Dios ¿Para qué? Para que tú seas prospera O cuya Chabel Y el beneficio no es para uno Por lo menos yo estoy predicando ahora El beneficio será que para mí Sí la palabra me va a servir a mí Pero el beneficio para quien le escuche esa palabra Es para él o para ella es el beneficio ¿Sí o no? Hermano Hermano Gracias a Dios Seguimos predicando aún todavía Pastor Juan Merejil Van a predicar Ya vamos sobre los 21 años En la radio La Luz del Mundo Y dice que Mi manera de ser es que Si ya está coordinado con el pastor Está bien Entonces el mensaje Si no escucha alguien aquí Allá está haciendo algo en la vida Si no es que escucha alguien en este lado Este lado está escuchando la palabra del Señor Entonces la palabra no va a regresar vacía La palabra siempre hará lo que tiene que hacer en este lugar La que ya gloria a Dios Entonces Entonces Con esto terminamos Hermanos Debe Escuchar la voz de Dios Debes guardar los mandamientos del Señor Juramentos que hacen la gente cuando se van Hay varios juramentos ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pastor 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 Can la Yuno Chvij Can la Chvij Y siempre que me Yo no depende de la gente Yo depende de Dios Si dan o no dan A mí igual me da La tanguita Si La kikiyak La kikiyak Shahnanku Baninjue Porque Dios siempre Retamare Sur no tsukikin Y sur no banik Mantener Que no va a mantener Así que Bendiciones Bendiciones Hermano Mariano Adewar Junkanap Ropnik Kamek Por la noche Saber Su chirtema Mishpish Tachuetaj Pero Que tam No va Kamek Gloria Jesús La kikik Kik Kaxlal La kikik Kiyak Gloria A Dios Chika Bagan Orie At